Soy médico neonatólogo, en el año 2008 era subsecretario de salud de la ciudad de Córdoba. En ese momento un avión pasó fumigando el barrio de Tuzanico, que es un barrio caracterizado por una gran cantidad de casos de cáncer y otros problemas vinculados a problemas ambientales. Violando todas las normativas, los productores mandaron al avión a aplicar endosulfán y glifosato, como pudimos corroborar. Hicimos las denuncias penales correspondientes y logramos por primera vez en todo el país que la justicia considerara un delito aplicar venenos de los campos sobre zonas pobladas. Eso desencadenó todo un proceso muy largo, pero que culmina con el comienzo del juicio oral y público, que es el 11 de junio. En la legislación argentina existe la figura de que no se puede aplicar estos venenos sobre áreas pobladas, sobre escuelas rurales llenas de niños. Lo que pasa es que hasta ahora prevalecía un derecho o una forma de mirar las leyes con un sesgo de proteger el negocio de la agroindustria. Los reclamos de las madres, de las comunidades, el apoyo de las áreas técnicas, sociólogos, médicos, agrónomos de la agroecología, han llevado a que ya la justicia pueda cambiar esa mirada sesgada que tenía, de proteger el derecho privado principalmente, y hoy vamos a una disputa en donde vamos a tratar de que el derecho a la salud, los derechos sociales y ambientales prevalezcan y que, bueno, se tome una medida para que se pueda denunciar en cualquier lugar del país que están envenenando. En el momento en que nosotros nos presentamos, que éramos funcionarios, lo hizo primero la municipalidad como estado municipal y se le rechazó la participación. Después nosotros nos presentamos desde el área de salud en función de velar por el derecho a la salud. Entonces el fiscal consideró que nosotros teníamos una participación en el juicio por eso. Entonces nos habilitó como querellantes y de hecho somos los únicos que vamos, junto con los fiscales, a participar de la acusación de esta causa. Como nosotros no presentamos reserva civil y comercial, o sea, no hay querellantes por internizaciones o eso. Nosotros somos médicos y ahí vamos por el derecho a la salud y los abogados de las madres en esos momentos no presentaron su participación por este resarcimiento económico. Entonces, bueno, quedó el proceso en este marco. Todos tenemos mucha expectativa. Hay muchísimas pruebas, la legislación es clara, ya hay dos causas más que están avanzando, que van a ir a juicio, una por Colonia Tirolesa y otra por Villa Madrid de Río Seco, o sea, donde ya otros fiscales interpretaron la ley en el mismo sentido que se generó por esta causa. O sea, de que hay expectativa de que la cosa salga bien. Hay también definiciones como ser de Lorenzetti, el presidente de la Corte Suprema, que ha planteado en el inicio del año judicial, en marzo, de que la justicia tiene que empezar a dar respuesta a la demanda de derechos ambientales, tanto mirando el problema de la mega minería como mirando el problema de los agrotóxicos o los problemas de la cuenca del Matanza, digamos. Los derechos ambientales en la Argentina están sometidos a un tercer plano de derechos cuando no hay, digamos, derechos privados, comerciales que prevalezcan, recién se les da lugar. En este caso tenemos la disputa entre los derechos al negocio, el agronegocio de los productores y de las grandes empresas porque le están pagando varios miles de pesos los abogados de ellos y se lo están pagando las asociaciones de productores y de biotecnología para que lo defiendan. Contra el derecho de la población, nosotros vamos con abogados que son vocacionales y los fiscales que, hasta ahora los fiscales han tenido una actitud de mucho compromiso, o sea que creemos que hay posibilidad de que la justicia dé un fallo ejemplar. Tenemos mucha expectativa. El desarrollo también de todo el movimiento que se ha ido generando durante estos 10 años, que hay colectivos que paran de fumigar en varias provincias, entonces los grupos de autoconvocados de cada pueblo se suman a estos colectivos para apoyarnos entre todos, es más el aporte de las redes de los médicos, de la Facultad de Medicina. Fundamental también el aporte de todos los medios, sobre todo los medios independientes y alternativos, para llevar este problema a la opinión pública, porque los medios hegemónicos obviamente están vinculados al negocio y también muchos medios oficialistas no quieren irritar a algunos intereses del gobierno que tiene política erránea, claramente errónea en este tema. Entonces es fundamental el aporte que hacen los medios independientes y alternativos que muestran que tienen un impacto también muy grande en la generación de opinión pública. ¡Gracias!